¿Estás buscando una silla que se aleje un poquito del estándar gaming y buscas la mayor ergonomía, comodidad y discreción tanto para un entorno doméstico como profesional? Pues quédate con nosotros porque tenemos la última solución de Sharkoon y te va a flipa. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es Volvemos a contar con una silla Sharkoon en nuestro canal de YouTube y obviamente en nuestra sección de hardware aunque en esta ocasión no nos desmarcamos de ese target gaming al que estamos acostumbrados cuando hablamos de sillas y más aún dentro de Sharkoon que históricamente es una marca en que ha trabajado muy bien las sillas gaming para nuestro setup para centrarnos en la Sharkoon Officepal C30 perdón les voy a decir en inglés, sí, Sharkoon Officepal C30 una silla que no os engañéis por el nombre se llama Officepal, obviamente es muy apta para la oficina pero personalmente también la recomiendo muchísimo, muchísimo para el gaming y es algo que vamos a explicar a lo largo de la review como siempre comenzamos por partes empezando por sus ruedas unas ruedas con un diámetro de 60 milímetros y un acabado mucho más discreto de lo que estamos acostumbrados a ver dentro de Sharkoon y de la silla gaming en general que suelen tener diseños radiales para encontrar un diseño liso con un plato liso de los que acostumbramos a ver en los entornos más discretos estas ruedas están fabricadas en nylon y bien, el nylon tiene sus ventajas y sus inconvenientes también podemos encontrar sillas de silicona que las podemos comprar por separado para montárselas a la silla o a cualquier silla Sharkoon pero en esta ocasión hablamos de las de nylon ¿qué ventajas tiene la de nylon frente a la de silicona? pues básicamente que son prácticamente eternas son unas ruedas súper, súper resistentes súper duraderas y realizan un ruido que podemos catalogar de medio a la hora de desplazar la silla obviamente las de silicona cuentan con un desplazamiento mucho más suave y mucho más silencioso son prácticamente inaudibles pero se desgastan con cierta facilidad por lo que si te desplazas mucho con la silla acabarás cazándolas y tendrás que sustituirlas algo que quieras que empiece a hacer mucho más ruido o incluso dañar el suelo por lo tanto, en ruedas apostamos por durabilidad pasamos a la base estrellada o la base de 5 puntas sobre las que obviamente encastramos las ruedas y sobre la que descansa tanto la silla como el pistón elevador en esta ocasión esta base está fabricada en un polímero es decir, en un plástico que no es un plástico exactamente con un acabado mate esto tiene una lectura doble es decir, normalmente alabamos el acabado metálico porque son mucho más duradelos son mucho más pesados y ofrecen una mayor estabilidad a la silla ya que pesan mucho y bajan el centro de gravedad en este caso, este polímero parece muy resistente no sé cómo evolucionará el descaste frente al rozamiento de los pies y demás con el paso del tiempo pero en el mes y medio que llevo con la silla dándole un uso intensivo la verdad es que se conserva como el primer día no es tan pesado pero la silla también es verdad que es bastante más liviana y cuenta con un centro de gravedad bastante bajo así que tampoco perdemos estabilidad por lo que le damos un notable no le damos el sobre saliente del metal del que ya si tenemos un feedback mucho mayor pero está bastante bien y mantiene bajo control el precio general de la silla sobre esta base encontramos un pistón de clase 4 que nos permite soportar pesos de hasta 120 kilos con una altura máxima de 190 centímetros pudiendo ajustar la altura del asiento desde los 47 a los 55 centímetros si medimos desde el suelo hasta el culete sobre el que nos sentamos en este caso el sistema de gestión de la elevación cuenta con dos botones o dos palancas que nos van a permitir gestionar tanto la elevación que es más o menos de forma tradicional como la inclinación del respaldo de la que hablaremos más adelante puesto que no es la tradicional cuenta con un sistema de gestión de la silla vía cables no es la típica palanca independiente y que nos ofrece una experiencia de uso muy sublime mejor dicho muy buena pero de la que vamos a hablar un poquito más adelante pues acabamos un poquito ordenados de abajo arriba la siguiente pieza sobre la que nos vamos a centrar es el asiento, el culo de la silla hablando en plata que cuenta con un diseño cóncavo con acabado en espuma muy densa muy comodita y rematado en tela esta combinación es bastante tradicional es muy cómoda la silla es muy muy cómoda sobre todo en esta zona y también encontramos otra versión que cuenta con un acabado como de rejilla o de tela tensada para ofrecer una mayor transpirabilidad pero no es la que estamos analizando y por tanto nos centramos en la experiencia de uso de este asiento de este culo de silla por decirlo de una forma más cronquial que es bastante bueno este asiento tiene unas medidas de 52,5 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad contando con el relleno con una densidad de 45 kilos por metro cúbico lo referente o mejor dicho a ambos lados del asiento encontramos reposabrazos con regulación 3D es decir los más completos del mercado que permiten regularlos tanto en altura como en desplazamiento frontal trasero como el ángulo de giro horizontal de los mismos teniendo un acabado en goma por decirlo de alguna forma bastante densa muy cómodos y muy fáciles de limpiar teniendo un pequeño detalle cromado en los laterales para darle ese toque ese toque perdón más premium y una estética más acertada y pasamos a la estrella bajo mi punto de vista de la silla que es el respaldo antes de meternos en el respaldo propiamente dicho vamos a hablar un poquito de los sistemas de ajuste de este respaldo podemos gestionar la inclinación de la silla el reclinarla de una forma que hemos dicho que es diferente a lo habitual y es que mediante el accionamiento de una palanca podemos liberar ese ángulo de inclinación y dejarlo libre libre no quiere decir que donde lo deje se queda sino que tiene un muelle que venzo empujando hacia atrás o dejándome dejándome caer sobre descansando sobre la silla y por lo tanto tiene ese movimiento libre y una vez alcanzamos si queremos que lo podemos dejar libre puesto que con ese muelle vuelve a su posición vertical en el momento en el que dejamos de hacer fuerza podemos anclarlo a la posición que queramos por tanto no tenemos una inclinación por puntos como es habitual en las sillas sino que lo podemos reclinar de forma totalmente libre y dejarlo a la inclinación que queramos de forma muy sencilla muy cómoda y bajo mi punto de vista es de los mejores sistemas de gestión de la reclinación de la silla que hemos probado hasta el momento además encontramos otro ajuste que no solemos o por lo menos yo no he encontrado en ninguna silla y es la altura del respaldo con respecto al asiento tiene un sistema de regulación de desplazamiento por puntos de forma que tenemos diferentes escaloncitos que vamos subiendo paso a paso y cuando llegamos al último se libera y vuelve a caer o vuelve a bajar hasta el primer punto por lo tanto el primer ajuste puede ser un pelín tedioso hasta que no te des cuenta de cuántos escaloncitos tiene y los dejes clavado en su sitio pero ofrece una ergonomía mucho mejor que todo lo que hemos probado hasta el momento en sillas bien sean gaming o de oficina otro aspecto que nos ha llamado gratamente la atención es el refuerzo lumbar que tiene la silla que es simplemente espectacular es de lo mejor es la silla en ese sentido yo que padezco bastante de las lumbares es la silla ideal para aquellos que tenemos dolores de lumbares bien sea por fatiga por realizar ciertas actividades en mi caso tras el peso muerto sobre todo como para estar muchas horas sentados frente al ordenador bien sea jugando o bien sea trabajando en la oficina otro aspecto que cuenta con varias formas de ajustar es el reposacabezas que podemos ajustar en altura con un sistema de gestión de por pasos exactamente igual que el que hemos visto en el respaldo la distancia de separación o lo que lo separa del respaldo hasta el cuello es decir la profundidad y también la inclinación toda esta zona del respaldo está rematada en tela tensa como lo denomina la marca o en rejilla para que nos entendamos y es muy cómoda muy transpirable mucho más firme de lo que esperábamos y el refuerzo lumbar tiene un ajuste automático bastante eficiente y se me había olvidado mencionarlo que hacen que la silla en general tenga una ergonomía simplemente brutal y que sea extraordinariamente cómoda la parte de atrás del respaldo cuenta con un acabado con un chasis en polímero con una estética muy acertada y sé que muchos pensaréis y a mí que más me da lo bonita que sea la silla por detrás pero cuando no la estamos usando y la vemos delante del ordenador ya sea en la oficina o en casa pues sí que se agradece ese pequeño toque estético y Sharkoon lo ha sabido conseguir muy bien y dicho todo esto pasamos a la experiencia de uso y conclusiones la verdad es que nos parece una silla muy interesante a nivel ergonómico muy interesante a nivel estético y que cumple con lo que podemos esperar de una silla de oficina o para tener en casa una estética discreta que se aleja del gaming y sobre todo y para mí lo más importante un apartado ergonómico simplemente de 10 es una silla súper 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 cómoda con una muy buena estética discreta alejada del estándar gaming y sobre todo con un apartado ergonómico sublime materiales muy buenos muy duraderos las ruedas nos encanta el pistón es el mejor que hay en el mercado y el acolchado de el culete es bastante cómodo y duradero también recordamos que la tenemos en versión transpirable tanto en el culete como en el respaldo el respaldo es el mismo para los dos modelos y destacar sobre todo la comodidad es muy cómoda y me encanta el sistema de gestión tanto de la altura como sobre todo la reclinación del respaldo y por todo ello le otorgamos los calardones de diseño premium recomendado y calidad precio a esta Sharkun OfficePal C30 y la recomendamos encarecidamente si por lo que sea ya sea jugando trabajando pasas muchas horas en el ordenador en el ordenador perdón en el PC o en la consola y quieres hacerlo de la forma más cómoda posible sin dejarte un sueldo en el intento muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.